Tu gata es la chapeadora, la chapeadora. Tu gata es la chapeadora, chapeadora. Tu gata es una sati, yo la veo una rechimba. Lo quite y ya se va a hacer látigo con su marimba. Como de mi cadena se arreguinda y abajo se siente una cosa linda. No sé por qué estos chamaquitos siguen inventando. Si todos los que saco en la calle...